hola chicas y chicos yo soy Mavi y hoy es martes de cocina fácil conmigo bueno el día de hoy vamos a hacer una carne en goulash pero yo la hago más que todo como carne en verduras no sé exactamente o sea porque he visto recetas de carne en goulash muy diferentes al como yo lo hago entonces esta es una receta que te va a sacar de apuros va a ser súper rapidísima y si no tienes tiempo pues obviamente va a ser que te saca así corriendo 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 lo que vas a necesitar es nuestra olla confiable olla express no sé a mí me encanta cocinar en la olla express carne ya cortada en goulash cortada por cuadritos esta ya la tengo congelada porque pues esta fue del mercado entonces esto ya lo tengo también cortado que son las alberjas y la habichuela ustedes saben que me gusta tenerla todo ya preparada la zanahoria que ahorita la cortamos me gusta utilizar siempre dos clases de papas papa sabanera y papa pastusa porque hay una que se derrite demasiado y le da el espesor utilizamos cúrcuma pimienta ajo en polvo y sal y listo estos son los ingredientes súper fáciles súper rápidos y ya que los van a preparar ustedes mientras cortamos en la papa y la zanahoria lo que voy a hacer es ir descongelando la carne la voy a colocar a que se vaya cocinando nuestra carne estaba congelada ya la se descongeló queda totalmente así se aguita entonces ya le echamos incorporamos la papa la zanahoria que picamos la bichuela y la alberja cúrcuma ajo pimienta y como yo me creo vampiro echamos un poquito de ajo natural y así y así queda nuestra preparación bueno entonces ahora vamos a destapar nuestra querida olla y vamos a mirar como quedó oh miren salió todo el humo entonces se empañó un poquito para acompañar nuestro goulash voy a hacer unos patacones no son muchos porque pues obviamente eh llena y como nuestro almuerzo se trata de rapidez ya tengo el arroz que lo único que tengo que hacer es calentarlo y para completar nuestro almuerzo juguito de uva isabela deli deli bueno el jugo de uva isabela no tiene su ciencia solamente es lavarla y yo le quito esto como la el arbolito agua fría el aceite ya está caliente entonces lo que vamos a hacer partimos el plátano lo más gruesito que se pueda como yo voy a hacer solamente el día para dos personas entonces son dos pequeños no voy a ser más bien grandes cuando el patacón está todavía no es cuerito ya no puede estar cuerito frito sino más o menos ustedes lo que lo van a hacer lo van a sacar y lo van yo no tengo una pataconera entonces lo que hago es esto oprimir así queda nuestro goulash lo que les digo para mí es el goulash así super rápido el arrocito y patacón para dos personas ya pues ya ustedes lo harán como prefieran en sus preparaciones las porciones y así queda para nosotros así queda y y y